... Nos quitan la paga de Navidad... ...sin ser funcionarios... ...con un decreto dirigido a funcionarios... ...el 20-2012... ...y una parte del sueldo... ...con un convenio en activo... ...con un convenio en vigor... ...que se ha pasado el señor Rajoy... ...bueno que lo ha... ...que no lo ha tenido en cuenta... ...ha cambiado las relaciones laborales... ...lo ha convertido en papel mojado... ...y nos hace más pobres a los trabajadores... ...pues estamos hablando de 1.600... ...1.700 euros... ...entre la paga de Navidad... ...y lo que nos resta mensualmente... ...con lo cual convierten los salarios nuestros... ...en unos salarios... ...que no están... ...que no están bien... ...va a haber más movilizaciones... ...vamos a luchar hasta el final... ...vamos a luchar porque... ...busquen soluciones... ...cumpliendo la ley... ...a este... ...robo legal... ...que nos quieren hacer del sueldo... ...hay soluciones si las empresas... ...si el alcalde... ...quieren... ...hay soluciones... ...cumpliendo la ley... ...pero hay soluciones... ...tenemos aquí a los compañeros de... ...BSM... ...pero además de grupo... ...no solamente a los de... ...Movilidad... ...ZOT... ...Ividabo... ...a todos los que afecta propiamente... ...BSM... ...sino además hay compañeros... ...de Tersa... ...que son residuos... ...los puntos verdes... ...las deshallerías... ...eh... ...que también están afectados... ...porque llevan... ...Tersa tiene un 58% de capital público... ...y también con unos salarios... ...de 1000 euros... ...también van a estar afectados... ...por ese 58% de capital público... ...por lo tanto... ...va a ir a más... ...la movilización... ...y va a ir a más... ...el que... ...los compañeros que secunden... ...las movilizaciones... ...acudan a... ...a llamamiento.